Música Certidumbre, responsabilidad política y honor exigió el senador panista Salvador Vega Casillas a Fausto Vallejo Figueroa, gobernador con licencia de Michoacán, ante su probable regreso a su cargo. Si el licenciado Fausto toma esa decisión y puede hacerlo, bienvenido. Y si no puede hacerlo, ojalá lo considere. Lo que sí le exigimos es responsabilidad política. Cuestionado sobre la posibilidad de que Vallejo Figueroa regrese a la gubernatura, Vega Casillas reiteró que es una decisión que el gobernador y el PRI deben asumir. Es un asunto que le corresponde al PRI definir primero, porque ellos son el gobierno. El PRI tiene que definir eso. Pero también lo que sí nosotros vamos a exigir es un gobernador de tiempo completo. Expresó la urgencia de definición que enfrenta la entidad en el tema. El Estado también está enfermo, no nomás el licenciado Fausto. Agregó que no existen impedimentos para el retorno de Fausto Vallejo al solio de Ocampo. Es que es una decisión de ellos. Sin embargo, insistió en que, en caso de que Vallejo Figueroa pretenda reasumir sus funciones, la certificación del Estado de su salud ayudaría a la estabilidad de Michoacán. Yo creo que no tiene que comprobarlo. A mí me parece que sería muy sano y sería, de su parte, por supuesto, darle certidumbre al Estado. Asimismo, mencionó que no hay instrumentos legales o jurídicos que le obliguen a ello. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.